Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les estoy trayendo la maravillosa lectura para el maravilloso signo de Libra, Sol, Luna y Ascendente. Y bueno, desde el periodo del 18 al 25 de agosto. Así que bueno, vamos a empezar con la lectura del café. Como ya saben que desde la semana pasada se la estoy trayendo porque sé que es lo que más les gusta a ustedes. Así que por favor mis espíritus, que no sea yo sino ustedes, por favor débelenme el futuro para Libra. Y bueno, se me estaba olvidando decirles que muchísimas gracias a esas personas que semana tras semana me apoyan, que me llaman para consultas, que me llaman para trabajo, que me dan bendiciones, que dicen que todo les resuena mucho. La verdad es que luz a lo que me asiste, yo simplemente comunico lo que ellos me dicen. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, Libra la verdad es que tiene que tener como que bastante cuidado con algún tipo de pelea. Quizás o sea con su pareja si la tiene, si no la tiene con una persona que es bastante como que cercana a usted. Puede ser una madre, puede ser un padre, pero es alguien que ejerce autoridad sobre usted. O es una persona con mucha autoridad en la vida. Mucho cuidado como con este tipo de cosas. Aquí se ve que bueno, ustedes se van a enterar de una muerte, de una persona que va a morir, que es como que la vida lo viene a buscar o la viene a buscar. Aquí se ve que esta persona puede tener la letra E en su nombre. Es como que ya ha sufrido mucho con una enfermedad. O ustedes simplemente se van a enterar de que alguien con letra E, como que el ángel de la muerte, que es lo que estoy viendo aquí, lo viene a buscar o la viene a buscar. Aquí se ve un funeral. Aquí se ve como que un grupo de personas llorando porque alguien viene, o sea, por el alma de esta persona. Así que bueno, lo siento mucho, pero tengo que decirles. No me gusta que las cosas negativas se cumplan, pero bueno, así es la vida. Aquí se ve también que ustedes van a estar haciendo algún tipo de ofrenda de flores o van a estar llevando flores a un cementerio. Ese día es posible que esté lloviendo porque bueno, se ven como que nubes encima como que de ustedes. Mientras están haciendo como que esa ofrenda. También, o sea, le pueden estar haciendo una ofrenda a sus muertos. Vamos a ver qué más me están diciendo mis espíritus. Ustedes van a tener un hecho curioso con un niño que está jugando con un balón. Pueden verlo en la calle. Pueden ver muchos niños y pueden ver como que muchos vendedores ambulantes vendiendo algodón de azúcar. Y también como que vendiendo juegos para niños. De esos juegos que parecen como si fueran títeres. Usted puede ir como que a una feria o puede estar como que soñando con eso o simplemente como que lo puede ver por la calle. Aquí se ve que usted va a tener como que la noticia de una persona de signo de agua. Se ve mucho como que piscis. La verdad es como que si a usted le van a hablar, como si usted le va a preguntar a una persona sobre alguien como que de su pasado. O van a preguntar de usted una persona piscis. Tienen que tener mucho cuidado con personas mentirosas en este periodo. Es como que si le quieren como que tender una trampa y como que burlarse de usted. Aquí se ve muchas personas como que usted se puede enfrentar porque usted le descubra una mentira. En general se ven caminos abiertos para Libra. Vamos a ver qué más. Recuerden que estas consultas son generales y no personales. Aquí se ve que usted puede tener como que la noticia lamentablemente de que un familiar cae en gravedad o cae en cama. Y bueno, me está saliendo como que cerca de lo de, o sea, de lo que le dije como que anteriormente. De que alguien como que fallece o algo como que por el estilo. Se ve más como que una persona mayor. Tienen que tener cuidado con escaleras. Fíjense bien porque se pueden tropezar. No le estoy hablando de escaleras de esas que se usan para trabajo, sino de esas escaleras que están en los negocios o que están en la casa. Por favor, fíjense bien. Usted puede tener como que muchas cosas en las manos y se puede como que caer porque no se puede fijar en dónde está caminando. Otra cosa que está saliendo aquí es que usted puede tener un hecho curioso con dos pajaritos que usted lo vea en una rama. Y va a ser como que bien bonito. Así que pueden tener un hecho curioso con eso. Aquí está saliendo el número 35. Aquí está saliendo el número 7. La verdad es que el 07 va a estar pero sumamente como que saliendo mucho porque le ha salido como que a varios signos ya. Vamos a ver qué más. Aquí sale que usted va a tener como que un hecho curioso como que con pingüinos. Usted puede estar mirando un programa en la televisión o algo por el estilo. Aquí está saliendo la runa de la abundancia volteada. Libra, la verdad es que tiene un tiempo. Algunos de mis libras que no están como que muy bien económicamente sigan trabajando con sus limpiezas, con sus trabajos de prosperidad. En esta semana yo subí un baño hace como tres días. Como un baño, no perdón, un perfume de la abundancia que es personalizado, que se hace con un dólar. Háganlo porque bueno, muchos de mis clientes y muchos de los seguidores y de los suscriptores me están escribiendo que la verdad se han sacado dinero, le ha ido muy bien y han encontrado trabajo. Así que búsquenlo. Y también con estos videos estoy subiendo un video de un baño para trabajo. Que es muy bueno y es muy fácil. Así que bueno, estén pendientes. Vamos a ver qué más. Aquí está saliendo que pueden estar teniendo como que muchos dolores de cabeza y muchos dolores en la parte del cuello. Como el cuello alto, como el comienzo de los brazos. Pueden estar teniendo como que mucha tensión. Pueden estar recogiendo energías negativas. Pero también, o sea, me está hablando como que de tensión. Bueno, puede ser que ustedes se muden de un lugar o pueden ser que ustedes le den la espalda a un lugar luego de una muerte. O sea, puede ser que usted viaje a ver a una persona o puede ser que usted se cambie de ciudad luego de una muerte de un familiar suyo o de un conocido. Aquí está saliendo que ustedes pueden tener planeado como que viajar a la playa porque aquí está saliendo un traje de baño. Así que bueno, puede ser todo eso. Vamos a ver qué más. Tienen que tener cuidado porque se pueden sentir como que los pies pesados y como que los tobillos. Tienen que tener cuidado como que con retención de líquido. Así que bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella. Vamos a ver. Libra, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver. Mis espíritus que no sean las cartas que hablen, sino ustedes. Por favor, debélenme el futuro de Libra. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Por favor, debélenme el futuro de Libra para este periodo. Pueden tener una noticia del extranjero de que alguien falleció. Lamentablemente esto no le va a traer a ustedes como que muy buena vibra, pero bueno, hay que decirlo. También, o sea, pueden tener como que verse la necesidad de que ustedes viajen. Esta muerte no puede ser simplemente del extranjero, sino que puede ser también en una ciudad que usted puede ir por carretera. Aquí sale que usted va a tener como que gastar como que un dinero relacionado con una separación o una pelea relacionada como con esto. Que no se pongan de acuerdo o que alguien le pida ayuda y usted no tenga la economía suficiente para usted mandar. Aquí se ve que muchos de mis Libras van a estar lamentablemente como que peleando o descubriendo algún tipo de infidelidad de su pareja. A las personas que no tienen pareja, definitivamente le van a llegar personas de tierra con muy buenas intenciones, pero otros no. Otros, la verdad es que no le van a estar diciendo como que la realidad. Es como que tienen otra persona y lo quieren tener a usted. Puede ser también que una persona de su pasado llegue y me dicen mis espíritus que no fue sincera o sincero con usted. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Vamos a ver Libra, 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 Libra. Soy luna y ascendente. Vamos a ver mis espíritus que no sean las cartas, sino ustedes. Por favor, débelenme el futuro para Libra. Vamos a ver. Entrada de dinero. Viene una persona a su vida de signo de agua. La verdad es que van a tener mucha ayuda de lo que es la Virgen, de lo que es Oshun, de lo que es Yemayá y de lo que es Santa Clara. Y también Anaísa. Todas esas figuras femeninas espirituales y Abundia y la Diosa de la Fortuna. Aquí la tengo. Vamos a enfocarla. La Diosa de la Fortuna. Todas esas figuras femeninas. La verdad es que la van a estar como que ayudando o lo van a estar ayudando a esta Santa Clara. Esta es la Virgen de la Milagrosa. Y aquí está también la Virgencita, que ya ni me acuerdo de cuál es. Pero bueno, está de ella y preciosa. Así que bueno, ustedes van a tener muchos milagros. Así que apéguense a ellas. Pidan ayuda de que su economía camine. Porque la verdad es que ustedes van a tener como que muchos milagros en esta época. De todas esas figuras espirituales. La verdad es que pueden buscar en el canal. Porque bueno, yo he puesto videos de Santa Clara. De cómo aclararse los caminos y todo eso. Así que bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Raider. Vamos a ver. Vamos a ver. Libra, 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 Libra. Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver. Mis espíritus que no sean las cartas, sino ustedes. Por favor, débelenme el futuro de Libra. Para un grupo de Libra van a estar como que dándole la espalda a una persona. O una persona le va a estar dándole la espalda a ustedes. Para otra le va a estar llegando alguien de tierra con mucha posición económica. Y muy como que positivo en su vida. Para otras va a ser de aire. Para otras van a tener un triunfo. Y van a recibir un dinero después de una discusión. O después de un problema que usted tuvo con relación como que a negocios. O a una separación. Vamos a ver. Qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras. Vamos a ver. Libra, 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 Libra. Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver. Por favor, mis espíritus. Que no sean las cartas que hablen, sino ustedes. Por favor, debélenme todo lo que viene para Libra. Vamos a ver. Vamos a ver. Para muchos de mis queridos Libranos. Tienen que enfocarse en trabajar con su prosperidad. Tienen que enfocarse en dejar de entristecerse por sus situaciones. Yo veo que aquí muchos no están como que muy bien. No están muy bien como económicamente. Y eso lo tiene dentro de una depresión. Lo tiene dentro como que de una tristeza. Aquí sale que la música va a ser muy sanadora. Que le va a abrir caminos. Y que lo va a ayudar a liberarse de esa energía negativa. Hagan sus limpiezas. Recuérdese de los sueños que usted tenía antes. Y sale que usted puede tener triunfos. Conectándose con esa energía de su pasado. En esa energía y en ese tiempo de que usted tenía grandes sueños e ilusiones. Mis espíritus dicen que por favor se conecte con esos sueños e ilusiones. Que usted tenía de niño, de adolescente o de niña y de adolescente. Ahí usted va a encontrar como que el motivo y la fuerza para usted salir adelante. Vamos a ver que dicen mis espíritus. ¿Cuál es el mensaje de los ángeles para mis queridos libranos en este periodo? Vamos a ver por favor débelenme el mensaje de los ángeles para Libra. Vamos a ver. Celeste. Un feliz cambio de casa o un nuevo lugar de trabajo está en proceso. Este movimiento traerá energía nueva y positiva. Ariel. Nuevas experiencias psíquicas y espirituales están cambiando y... Perdón. Tu percepción del mundo y de ti mismo. Permítate que afloren tus dones espirituales a través del estudio, la oración y la meditación. Rey. En este momento yoga y ejercicio son esenciales para tu bienestar. Paz y mental y crecimiento espiritual. Omega. Victoria. Tu deseo está concretándose. Sigue con el buen trabajo. Indriel. Eres trabajador de la luz. Dios necesita que tu luz y amor divinos brillen como un ángel en la tierra y todos sus habitantes. Así que bueno, maravilloso es el mensaje de los ángeles. Vamos a ver. Vamos a ver. El día dorado para Libra. Ha salido el 3. Le pueden sumar el 3 al 18. Los días, los números más positivos y de la suerte para Libra van a ser el 445. El día más positivo para Libra luego del día dorado sale el 10. Así que bueno, como esta lectura es del 18 al 25, simplemente le suman un 1. Lo vamos a reducir y le suman un 1 al 18 hasta llegar al 25. Los signos más compatibles para Libra van a ser Virgo y Cáncer. Y los menos compatibles van a ser Acuario y Tauro. Así que bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Libra. Y espero que les haya gustado, espero que les haya resonado recordándoles que son consultas generalizadas y que no son personales. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Si les gustó, por favor suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se puedan ayudar de esta lectura. Si estás suscrito, muchísimas gracias por siempre ver mis videos y esperar mis lecturas. Muchísimas bendiciones. Bye, bye.